En otro tema también igualmente preocupante, indignante, lamentable, resulta que se vino el cambio de gobierno en Veracruz y pues así como por arte de magia se abrieron las rejas de las cárceles y empezaron a salir los exfuncionarios de Javier Duarte. Por ahí se menciona que el nuevo gobernador de Morena, Cuitláhuac García, está haciendo un pago de favores y él revira y dice que al contrario, que así le dejaron esa bomba activada los funcionarios del gobierno de Yunes para justamente haber hecho una pantomima de justicia y que así lo tenían todo acordado. ¿Dónde quedó la bolita? Pero bueno, vamos justamente con quien tiene el pulso de esto como siempre y que nos honra con su comunicación y su información como nuestra corresponsal allá en Veracruz, nuestra periodista y amiga Verónica Danel. ¿Cómo estás Verito? Se abrieron las rejas y salió el sol para los duartistas allá en Veracruz. ¿Cómo estás mi querida Vero? ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. De verdad te saludo con muchísimo gusto. Y no, al contrario, es un honor para mí participar con ustedes en el noticiero de iniciativa. Gracias, querida Vero. Gracias. Y pues, ¿cómo estoy? Pues yo creo que como muchos veracruzanos, verdaderamente sorprendida de lo que está ocurriendo con los procesos judiciales que enfrentan exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte y que han sido acusados no solamente de desvío de recursos, sino de la desaparición forzada de personas, entre otros delitos que se les han pincado por parte de la Fiscalía General del Estado que encabeza Jorge Winkler. El asunto es sorprendente porque al parecer detrás de los temas judiciales están los asuntos políticos, Jorge Auditorio. ¿Qué es lo que ha pasado? Desde antes de que asumieran el poder, tanto Cuitláhuac García como Patrocinio Cisneros, que es el gobernador del Estado y secretario de gobierno ahora, habían pronosticado, anunciado, previsto que algunos exuartistas iban a salir de la cárcel porque lo que había hecho el gobierno de Miguel Ángel Linares era montar un show. Bueno, eso que decían antes de asumir los cargos de manera oficial el pasado 1 de diciembre, pues hoy insisten y repiten que esto no fue más que un show, iba más allá el gobernador del Estado, Cuitláhuac García. Él dice que hubo acuerdos incluso con intercambio de bienes económicos, como es una casa en los Estados Unidos. De esto acusa al gobierno de Miguel Ángel Linares. Y mientras se discuten en los medios las opiniones, tanto de ellos como del gobierno de Miguel Ángel Linares, pues han salido ya algunos exfuncionarios. El más importante, el más importante es Arturo Bermúdez, el exsecretario de Seguridad Pública, porque en su caso se han presentado testigos, se han presentado testimonios de lo que ocurría en el gobierno de Javier Duarte, que es la detención de ciudadanos por parte de policías del gobierno del Estado y luego desaparecidos. Y el caso más trascendente por el cual también está acusado el exfiscal del Estado, Luis Ángel Bravo, es por la desaparición de 19 personas cuyos cadáveres fueron encontrados en una barranca que se le llama La Aurora y que está muy cerca del colegio de policía. Y también está el caso de Gibral, un joven que fue sustraído de su departamento por policías de acuerdo a testigos y su padre hizo una investigación muy a fondo en aquel momento y presentaba como una prueba fehaciente una sábana de las llamadas que se hicieron desde el teléfono celular de su hijo desde las instalaciones del colegio de policías ubicado en el Encero. Y en una residencia donde se supone había escoltas de Arturo Bermúdez. El asunto no es menor, Jorge, porque no solamente los familiares de los desaparecidos están preocupados porque esto puede derivar en una ausencia de justicia, sino porque hay periodistas y hay integrantes de las organizaciones civiles que ahora están preocupados, ¿no? Sí, las represalias, ¿no? Ayer fue recibido ahí afuera del penal, estaba en Pacho Viejo, ¿ah? Sí, Pacho Viejo. Como un héroe, ¿no? Entre porras y parece que había regresado de la guerra el señor, o sea, diciendo ¿qué onda? O sea, realmente lamentable. Además, este señor es el de las casitas, ahí entre comillas, las residencias en Texas, ¿no? También acusado de enriquecimiento. Vean las casas en Goodland, este traccionamiento que está en Texas, pero no solamente eso. Mira, a raíz de estas investigaciones se dio a conocer que los vehículos que utilizaban los funcionarios de gobierno, estos vehículos suburban, se los rentaba una empresa de Arturo Bermúdez, de su familia, al gobierno del Estado. Y pues era un negocio donde había pues un conflicto de intereses. Negocio. Incluso la misma Secretaría de Seguridad Pública rentaba esos vehículos a una empresa que era de su familia, ¿no? Él se rentaba, él se rentaba sus vehículos, ¿no? Qué padre. Sí, así es. Entonces, aparte del enriquecimiento ilícito y de todo esto que pasó, bueno, pues está este asunto de la desaparición forzada, que a juicio del juez que lleva la causa, pues no merece que se enfrente en prisión. No quiere decir que haya quedado ya libre y exonerado de los delitos que enfrenta, sino que podrá enfrentarlos en libertad. Lo mismo que ocurre con el exsecretario de Finanzas y con el excoordinador del agua a nivel estatal. Son asuntos que pueden enfrentarlos en libertad. ¿Qué ha dicho Jorge Winkler al respecto? Pues simplemente pone en duda el hecho de que Patrocinio Cisneros haya mencionado que saldrían uno a uno los exuartistas porque había una mala integración de los expedientes. Y él pregunta cómo sabía que iban a salir uno a uno si no conoce los expedientes. Y entonces lo exhorta a que se acerque a la fiscalía y conozca los expedientes que se han integrado en contra de estos exfuncionarios. Y que además, de alguna manera, él y el gobernador del estado protejan a todos aquellos testigos a quienes han brindado testimonio en contra de estos personajes y en especial duro le responde que no va a renunciar. Pero eso haga lo que considere pertinente, pero que además no emita opiniones porque no conocen los expedientes. Y en este sentido, pues él no entiende cómo es que saben que los duartistas iban a salir. No se ha dicho nada respecto de si el gobierno actual ha tenido reuniones con los jueces como para dar algunas indicaciones. Lo cierto es que los colectivos de madres y padres de familia que han estado buscando a sus desaparecidos, pues hoy están verdaderamente sorprendidos y concernados porque ya no entienden qué es lo que va a pasar, qué sigue después de esta libertad. Aún están sometidos a proceso dos exfuncionarios, uno que fue secretario de Salud y director de la época de Fidel Herrera, pero que tuvo varios cargos en el gobierno de Javier Duarte, que es Antonio Nemidit, que está hospitalizado. Y la otra es la coordinadora de comunicación social, Gina Domínguez Colío, quien está acusada de desvíos de recursos desde el área de comunicación social. Pues así las cosas, Jorge, al parecer todo este asunto es una confrontación política y el fiscal Jorge Winkler dice que esto es un asunto personal que no tiene nada que ver con lo que ha hecho la fiscalía en los últimos tiempos, en el año ocho meses que tiene, para poder fincar responsabilidades a los funcionarios que cometieron ilícitos en contra del patrimonio del Estado y no sólo eso, sino delitos de lesa humanidad como fue la desaparición de personas. Y en este caso hay que mencionar, Jorge, que no solamente son los 19 cuerpos encontrados en la Barranca de la Aurora. Está este cementerio clandestino en el puerto de Veracruz, en colinas de Santa fe, donde han encontrado 300 cuerpos. Así es. Y que, aparte de osamentas y huesos y pedacitos, pero ya integrados son 300 cuerpos y falta por excavar. Y hay otras fosas clandestinas que también han sido encontradas en otros sitios y que si no están, es la misma situación que viven en Jalisco. Los cuerpos están identificados, digamos, genéticamente, pero no hay familiares que los hayan reclamado. Y además, no todos han sido sacados de las fosas porque no hay espacio en el área forense y hay una capacidad de identificación. A ver qué hace el nuevo gobierno con estas fosas clandestinas y a ver si logran identificar los cuerpos a una velocidad mucha más rápida de lo que ha hecho el anterior gobierno. Jorge. Terrible, Verito, terrible. Esta situación sí hay. Había muchos señalamientos desde la campaña de supuestos apoyos, desde el duartismo al candidato de Morena. Y sí llama mucho la atención que ellos mismos hayan anticipado que iban a salir estos duartistas una vez que viniera el cambio de gobierno, pero claro, el ahora gobernador pues culpa a su antecesor de haberle pues prácticamente preparado esto. Se echan la papa caliente y el chiste es que estos señores, si bien dices no han sido exonerados, del todo seguirán sus procesos en libertad, pero pues ya se ve la tendencia de que en primer lugar pues salgan libres, así en cadenita, ¿no? El lunes que salió este señor Mauricio Audirac, ¿no? Murillo, secretario de finanzas, el martes Francisco Valencia, decías el titular este de la Comisión del Agua, ambos acusados de pues de quebranto, ¿no? A las arcas veracruzanas, seis me parece que son los que han salido en total, ¿no? Ayer este señor Bermúdez y el que está por salir también es el fiscal, nos decías Luis Ángel Bravo, bueno, una cosa tremenda, Berito, y explícame, lo que me sorprendió es este gestión del fiscal Winkler que trasciende al gobierno de 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 Yunes, eso sí me sorprendió, Berito, ¿cómo fue esto? Perdón, perdón, ahora sí perdóname la ignorancia. Porque constitucionalmente, o sea, localmente, constitucionalmente él fue nombrado para nueve años. Ah, ok. O sea, los fiscales no, no, no tienen que ver con un periodo gubernamental. Ok. Ahora sí ya como como tal. Bueno, este, en los hechos, en este momento, pues, eh, la autonomía es más prevaleciente que nunca, ¿no? Claro. Los fiscales son autónomos, en el caso de Veracruz es autónomo, y por lo tanto no está sujeto a la a los tiempos del gobierno del Poder Ejecutivo. Eso, por eso, por eso la denominación de fiscal. Ahora sí, ok. Ok. Entonces, trascienden este hecho, y el tema ahora es que es cierto, está por, bueno, eso es lo que anuncia el abogado de Luis Ángel Bravo, que está por obtener también la libertad y él es acusado también por delitos de lesa humanidad, y en el caso específico de estos 19 cuerpos encontrados en la Barranca de la Aurora, él fue muy específico en aquellos, en aquellas épocas, incluso decía que solamente se habían encontrado dos cuerpos, pero una fotografía de un reportero que publica en su medio, en donde están apilados seis cuerpos, entonces le desmienten con esa fotografía de que solo había dos cuerpos encontrados, y no les queda más que reconocer que había 19 cuerpos, ¿no? Y que había un ocultamiento y una falta a la ley, y en este caso, permíteme mi opinión, el asunto es que el nuevo gobierno se comprometió a respetar y hacer respetar la ley, y en lugar de decir que buscarán de alguna manera que legalmente los responsables de estos delitos sean castigados, pues están como celebrando que salgan en libertad, ¿no? Es como una contradicción respecto de lo que han, de lo que se han comprometido al rendir protesta ante el poder legislativo y ante el pueblo veracruzano. Pero pues así estamos, Jorge. Bárbaro, bárbaro esta situación, Berito, además me llamó también la atención de la declaración del juez que liberó a Bermúdez, diciendo que había sido excesiva la medida cautelar de la prisión preventiva, porque no había suficientes elementos para acusarlo de desaparición forzada, cuando pues la fiscalía en un comunicado vuelve a insistir en todas estas evidencias que presentó, que apuntan a la culpabilidad de este señor como titular de seguridad pública en los tiempos de Javier Duarte. Pues parece que la pesadilla no ha terminado ahí en Veracruz, Berito, desafortunadamente, y estaremos al pendiente contigo. Te mandamos un abrazo, un beso y todo nuestro agradecimiento, como siempre, querida Berito. Gracias, Jorge. Igualmente, buenos días. Buenos días, Verónica Danel, corresponsal de Disyuntiva y una periodista destacada allá en Veracruz y aquí en México, que nos honra siempre con su colaboración.